El calentamiento global es una realidad. El clima de nuestro planeta está cambiando después de que los humanos hayamos pasado el último siglo emitiendo gases que retienen el calor para poder cumplir así con las exigencias de nuestras vidas modernas. Y hace algún tiempo que estamos sufriendo sus terribles consecuencias. Los glaciares se derriten, aumenta el nivel del mar, las selvas se secan, la deforestación parece imparable y numerosas especies de animales se enfrentan a la extinción. Esto ocurre porque los cambios en los patrones climáticos se dan tan rápidamente que algunos seres vivos son incapaces de adaptarse. En este contexto las condiciones meteorológicas pueden volverse todavía más extremas, complicando aún más la situación para los animales. Por eso, los zoos modernos como Loro Parque son hoy más necesarios que nunca. Nosotros actuamos como auténticas embajadas para los animales salvajes, asegurando su bienestar en nuestras instalaciones. Concienciamos a nuestros visitantes sobre la necesidad de protegerlos en la naturaleza y favorecemos su conservación a través de numerosos proyectos llevados a cabo in situ y ex situ por Loro Parque Fundación. Además, nos implicamos directamente en la lucha contra el cambio climático, invirtiendo en nuestro proyecto Cambio, en colaboración con el Gobierno de Canarias, 2 millones de euros en 4 años, para vigilar los efectos del cambio climático en el mar. También, implementando una política de reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, con la instalación de plantas solares y eólicas para abastecer a nuestros parques. Por eso, nos cuesta tanto entender la postura de algunos grupos activistas que se movilizan contra los zoológicos. Los centros como Loro Parque son auténticas embajadas para los animales salvajes y trabajan continuamente en pro de la sostenibilidad. Si no existieran, sin duda, los tendríamos que inventar. Apoya a los zoos modernos para salvar nuestro planeta.